Ayer, en medio de las multitudes, hoy, aquí contigo, en tu hogar, escucha el consejo de Dios. En primera de Corintios, capítulo 10, versículo 23, nos dice la Escritura, Todo me es lícito, pero no todo me conviene. A mí no me conviene andar con un chismoso, a mí no me conviene andar con una persona iracundo. La Biblia dice, no te juntes con el iracundo, no sea que adquiera sus malas costumbres. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. A mí no me conviene andar con una secretaria, a mí no me conviene andar para arriba y para abajo con una misionera. Pastora, a usted no le conviene andar con un misionero para arriba y para abajo. Cambie el disco, hoy salga con uno, mañana con el otro al mercado, porque si no la gente va a pensar mal de usted. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. No hemos quebrado, estamos disfrutando el descanso del guerrero. Mañana volverán las multitudes y serán diez veces mayores que antes. Ninguna religión puede cambiar tu ser.